Al ocurrir todo esto, los troyanos tuvieron un respiro durante una temporada, porque los griegos no tenían ánimos para las tareas bélicas al verse despojados de sus dos campeones más poderosos. Y aún más que la pérdida del divino Aquiles, el destino de Ajax pesaba sobre sus espíritus, pues pocos de los líderes podían pensar en ello sin sentirse culpables, y a la plebe le parecía una señal manifiesta de que alguna maldición de los dioses perseguía a los enemigos de la sagrada Troya. En esta lóbrega situación, Agamenón recurrió al adivino Calcante y le rogó que ideara algún medio de ravivar la esperanza y el valor entre la hueste antes de que su triste desaliento se agravara. Y el vidente le ordenó que convocara una asamblea general de jefes y soldadesca y, una vez hecho, se puso en medio y se dirigió a ellos de este modo. Que sepáis, príncipes y pueblos de los griegos, que la ira de los dioses, y especialmente de la poderosa Atenea, no se ha encendido contra ninguno de nosotros, sino sólo contra Ajax, porque dos veces cometió impiedad de palabra contra ellos por culpa de su insensato orgullo, pues cuando se embarcó para esta guerra, el buen Telamón le exhortó diciendo, lucha, hijo mío, como quien está decidido a vencer con la ayuda de los dioses. Pero el joven respondió en su necedad, no, padre, deja que los dioses ayuden a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Yo venceré con el valor y la lanza. Y de nuevo, en nuestra primera gran batalla contra los troyanos, Ajax pronunció palabras impías cuando la fuerte hija de Zeus se dignó a aparecerse ante él y sus hombres, instándoles a seguir adelante, pues él le respondió burlonamente. ¿Qué necesidad hay de esto, reina Atenea? Ve y lidera a otros griegos. En cuanto a mí y a los míos, sabemos defendernos mejor de lo que tú puedas enseñarnos. Cuando llegó el Día de la Verdad, la diosa pagó estas palabras con intereses, como hemos visto. Pero para el resto de nosotros, y sobre todo para el piadoso Diceo, sigue siendo una ayuda muy presente. Por tanto, démosle las gracias y armémonos de valor. Calcante se esforzaba así por animar a la gente, que le escuchaba de buen grado. Sin embargo, surgieron murmullos entre los miembros del grupo de Aquiles. Ahora que nuestro señor ha muerto, nosotros no pintamos nada aquí. El oráculo, ¿qué dice el adivino del antiguo oráculo que afirma que Troya no será tomada sino por un príncipe de la casa de Peleo? Entonces exclamó Calcante, señalando hacia el mar con su bastón. Ahí está mi respuesta, mirmidones. ¿Veis ese barco que vuela sobre las olas? Viene de la isla de Esciros y nos trae al joven hijo de Aquiles. Tan pronto como el divino héroe pereció, Agamenón, por mi consejo, envió en privado a un mensajero de confianza a buscar al muchacho, el mismísimo anciano Fénix, hombre de confianza de Peleo, a quien Aquiles consideraba casi su propio padre. Entonces todos los griegos se alegraron, pero en su mayor parte estaban maravillados, pues no sabían que Aquiles tenía un hijo en Esciros. Pero así era, pues antes de partir de allí, desposó a la hija del rey de quien había sido compañero de juegos disfrazado de doncella. Y ella, que quedó de luto en casa de su padre, tuvo a su debido tiempo un hijo, al que llamó Neoptólemo, que se interpreta como novicio en la guerra, porque Tetis predijo en su nacimiento que ganaría una gran victoria como guerrero aún no experimentado. Cuando llegó el barco, un muchacho de cabellos dorados fue el primero en saltar a tierra, y los mirmidones lo saludaron con lágrimas de alegría, pues se parecía mucho a su desaparecido caudillo. Entonces Agamenón y todos los príncipes le dieron también la bienvenida, y la hueste pasó aquel día alegremente con sacrificios de acción de gracias y con banquetes, porque los dioses les habían entregado a un nuevo Aquiles para la caída de Troya. Además, Odiseo, impulsado por su propia mente previsora, llevó las armas de Aquiles y se las entregó a Neoptólemo a la vista de todos, diciendo, No quieran los dioses que yo me quede ahora con ellas, pues son tuyas por derecho de herencia. De este modo, se ganó el aplauso de todos los hombres y a Neoptólemo como un buen amigo desde aquel momento. Así pues, los griegos se fueron a descansar aquella noche bien contentos y llenos de grandes esperanzas para el día siguiente, cuando, como se habían prometido a sí mismos, iban a seguir al hijo de Aquiles hacia la victoria. Pero los dioses quisieron otra cosa. Mientras los demás dormían, Odiseo se armó y se dirigió solo hacia Troya, pues la noche no tenía luna y siempre que se amparaba en la oscuridad le gustaba acechar y merodear por la ciudad. Sigiloso como un gato caminaba y como un gato, decían los hombres, podía ver tan bien de noche como de día. Ningún espía de toda la hueste era tan astuto y audaz a la vez, ni espiaba con tan gran celo las acciones de los sitiados. Más de una vez había asaltado a un explorador troyano, le había sonsacado información y luego le había dado muerte. Pero sus amigos murmuraban que siempre llevaba consigo un arma más poderosa que su espada, a saber, una bolsa bien llena, y que mantenía relaciones secretas con ciertos ciudadanos traidores a los que había corrompido con su oro. Sea como fuere, aquella noche Odiseo iba a enterarse de noticias trascendentales por pura suerte, pues al acercarse a la ciudad por el camino que conducía desde Lida, alcanzó y apresó a un joven al que conoció como hijo de Príamo, de nombre Eleno. Eleno era de cuerpo frágil y no era guerrero, sino sacerdote y adivino. Además, tenía fama de conocer mejor que nadie los antiguos oráculos secretos sobre Troya. Y Odiseo, poniéndole una daga en la garganta, le amenazó con la muerte si no le revelaba cómo podía tomar la ciudad. Entonces dijo el joven, medio desfallecido de terror, júrame por tus dioses, Odiseo, que me dejarás ir ileso si te lo digo. Lo juro por Zeus y Atenea, replicó Odiseo con una sonrisa ominosa, pues puedo esperar a matarte ante los ojos de tu madre, muchachillo, y en tu hogar en llamas. Hay tres cosas, dijo Eleno estremeciéndose, que los griegos deben tener antes de que nuestra ciudad pueda caer. Un líder del linaje de Peleo, el arco de Heracles y el talismán de Troya, la antigua imagen de Atenea que llamamos paladio. El hijo de Aquiles, lo sé, ha acudido a vosotros hoy, pero no puede seros de utilidad sin esas otras cosas. —¿Eso crees? —respondió Odiseo. —Bien, el arco de Heracles está en un lugar que conozco. Pero dime, ¿dónde guardáis el paladio? —Ese secreto, dijo Eleno, no me lo arrancará ni el miedo a la muerte, por muy cobarde que sea. Sí, he traicionado a mi patria, pero no faltaré a mi solemne juramento. —Yo tampoco, dijo Odiseo. Así que estás a salvo, muchacho, hasta que volvamos a vernos. Vete, pues has dicho lo suficiente como para ponerme a investigar, Eleno, aunque no sea divino como tú. Se dio la vuelta y se dirigió directamente al campamento, murmurando para sí mismo mientras avanzaba. —Sí, su paladio, su pequeña palas. Me dijeron que sólo el rey y unos pocos sacerdotes saben dónde se guarda. Así que Eleno está metido en el tema, obligado por un juramento solemne. Tal vez está a cargo de él. ¿Un sacerdote de la sangre real? ¿Quién, más probable? Entonces, ¿por qué está fuera de la ciudad, volviendo a casa hurtadillas, por lo que parece, desde Elida? —Elida. ¿Y si los troyanos han pensado ocultar su talismán allí, donde nunca pensaríamos en buscarlo? Estoy seguro de que es así, y lo encontraré, lo encontraré, amigos, aunque tenga que excavar toda la montaña. Pero primero nos ocuparemos de la tarea más fácil. Buscaremos el arco de Heracles. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, la forma más sencilla de darme las gracias es dejar una reseña o un me gusta en Spotify, iVoox, YouTube o donde estés escuchando. Considera también apuntarte a la versión premium del podcast, donde además de apoyar económicamente mi labor, podrás disfrutar de todos los episodios sin publicidad, con la ventaja de que ahí tienes los episodios listos en cuanto los tengo preparados, por lo que siempre van varias semanas por delante. Es un pago único bastante razonable con acceso para siempre. Tienes la información en grandesheroes.com barra premium. Ahí encontrarás asimismo las versiones en papel y kindle de los libros que narro en el podcast. Y si solo quieres seguirme la pista de lo que voy haciendo y publicando aparte de este podcast, puedes apuntarte a mi canal de Telegram en grandesheroes.com barra Telegram o a mi boletín en grandesheroes.com barra Boletín. Gratis los dos.